Yunta Muebles es una empresa que tiene 46 años de trayectoria en el sector, donde fabricamos y vendemos muebles de diseño, también revisamos proyectos de interiorismo y recientemente incorporamos y lanzamos una segunda marca destinada a otro sector con productos más estándar, llamada Mulato. Proyectos de Yunta Muebles para el 2022 es poder seguir manteniendo el crecimiento de los últimos cuatro años, que ha sido un 30% aproximadamente, entre año y año, y poder seguir profesionalizando algunos procesos para que podamos tener que sumar gente al equipo. ¡Gracias!